espérate está en la pantalla ya señoras y señores damas y caballeros es un gusto hoy día viernes veintiocho estamos conectados con el presidente de la CEDOCUT estamos listos presidente de la CEDOCUT don Mesías Tatamués Moreno la CEDOCUT al igual que otras organizaciones sindicales y laborales agrupadas en el CEDOCUT están respaldando la candidatura de Jaco Pérez a la presidencia de la república este es el programa claro que se puede en su versión número cinco y estamos con don Mesías Tatamués don Mesías está definitivamente consolidada esta alianza que respalda a Jaco Pérez bienvenido muy buenos días bueno mire yo creo que la alianza no se trata que solo sea de de un sector sino que la alianza tiene que hacerse con el Ecuador con el país una alianza para para ganar la presidencia de la república tiene que ir más allá del nivel sindical del nivel obrero del nivel campesino de de tiene que ser global integral dentro de todo ese nivel yo no nunca he compartido y nunca creo que la las alianzas políticas electorales tienen que ser este sí y este no hay que ir conversando con todo el mundo y hay que buscar una alianza de todos los sectores hombres y mujeres para que participen dentro de todo este proceso entonces esta alianza claro que que claro que se puede se ha quedado que todos entren y todas jubilados obreros campesinos estudiantes maestros amas de casa barrios comunidades lo que se trata que como enfrentamos al neoliberalismo ahí está toda la pelota como enfrentamos al oportunismo como enfrentamos a todo a todo el espacio de lo que tiene que hacerse en los procesos porque los procesos no se hacen por personas los que creen que son el dios se equivocaron en la política tiene que ser amplia tiene que ser una política certera y no tiene que mentirse engañar al pueblo ecuatoriano por eso la alianza va a ir caminando va a ir fortaleciéndose y lo importante que ya nos falta una semana para hacer hacer campaña y por eso es lo que ahora hay que llamar es a la unidad hay que hacer unidad el pueblo tiene que tenemos que entender todos y todas que si no nos unimos para defender los patrimonios de la sociedad los patrimonios del pueblo estamos fuera de la realidad esta realidad que usted plantea don mesías tratamos moreno hasta qué punto es trascendente cuando el próximo gobierno solamente tendrá un año y cinco meses para gobernar qué opina de este corto tiempo que significará el futuro gobierno que resulte de las elecciones del 20 de agosto don mesías tratamos es vea mire primero hay que ser bien bien categóricos en esto es un año y medio de lo que tienen yo siempre he mantenido que la muerte cruzada cuando haya muerte cruzada debe de cambiarse la constitución y debe de decir que será para que se nombrará para el periodo entero para los cuatro años con eso ahí usted trabaja porque se fue los corruptos de la asamblea y se fueron los corruptos del gobierno eso es lo que ayuda y favorece ahí dentro de todo ese nivel y eso es lo que hay que buscar entonces cuando nosotros estamos planteando ahora esta alianza es con ciertos puntos centrales que en en un año y medio tiene que entrar primero a combatir esa basura que existe en el ecuador que se llama corrupción segundo esa inseguridad total que tiene el país y tercero tiene que mejorar la economía para crear empleo resto es cuento no mientan yo siempre manejo esta tesis y este principio ideológico desde años que el empleo se lo cría en el mundo cuando está mejor la economía hay economía para el campo hay economía para las fábricas hay economía para todo y eso es lo que buscamos entonces el presidente que se tiene que ser un presidente que entienda que en en el año y medio lo que va a ser va a dejar sañando un poco cómo debe de ser un gobierno cómo debe de tener una educación laica y gratuita quitando todas esas trabas que ahora tiene un estudiante para entrar a la universidad que yo que mi hijo es él escoja la carrera no el gobierno ahora es al revés el gobierno nos da escogiendo la carrera que carrera tiene que estudiar cuando tiene que ser al de al revés y para que sea al derecho que el estudiante hombre o mujer escoge su carrera pero para eso el CNSI tiene tiene que cambiar todo esa tontera de porquería que tiene que se llama llenar todos los requisitos que ellos llaman que requisitos si aquí el primer requisito debe de ser que el estudiante el padre de familia hace un esfuerzo para que estudie un hijo para que estudie una hija para eso es lo que el pueblo y el gobierno tiene que apoyar por eso para nosotros es la base fundamental que el gobierno viene tiene que empujar con mucha fuerza y mucha categoría cambiando la por eso yo siempre digo cambiando la basura que es la corrupción para que aquellos funcionarios funcionarias que haya impulsen impulsen lo que se llama la educación porque hay dos cosas para el mundo para que puedan desarrollarse un pueblo sano un pueblo educado una economía sana son los que manejan el motor el motor del desarrollo en el mundo si no hay un pueblo sano si no hay un pueblo educado por eso todo tiene que salir la educación dentro de estos niveles y eso es lo que tiene que hacer en este la pregunta que me hace en este año y medio este año y medio es muy difícil y así puede quedarse para y puede ir a la reelección si es que tiene un buen apoyo del país a la reelección del 2025 ahora don mesías tatamués se ha dicho que los candidatos a la presidencia de la república no se han pronunciado sobre el tema del 10 y sobre todo sobre las propuestas de la comisión que nombró el presidente guillermo lazo que la encabezó el doctor augusto de la torre y otros en este sentido ustedes como se lo tienen criterios específicos sobre el tema de la seguridad social estos considerando de ustedes los tiene como propios el candidato ya que eres guardapel vea mire nadie tiene claro sobre lo que debe de ser una educación pero qué buena la pregunta porque hoy día hoy día dijo el señor de la torre que sacó ellos son una ente aparte que no son del gobierno mire cómo se miente al país en el canal uno ecuatorianos no hago propaganda véanle ahí horas tuvo ahí diciendo que ese que el presidente de la república ha conocido la propuesta cuando ellos han entregado sea a ellos han aparecido del aire han aparecido de del cielo a salvar la seguridad social entonces habló una hora pero estuvo en televisión porque para ellos si hay televisión dentro de todo ese proceso y eso es lo que planteó que el gobierno no sabía que ellos yo hubiera querido que ayer periodista le pregunte entonces de qué de dónde vienen si de qué son la comisión le hubiera dicho sea entonces usted de la comisión del banco mundial porque él viene de ahí entonces eso planteó ahora el señor de la torre y él plantea que hay que ahorrar y ahorrar pero él no se pone a pensar que aquí hay miles de ecuatorianos que viven con un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares y eso no lo dice mesías tatamués no lo dice la cedo eso lo dicen estudios profundos de las naciones unidas que han hecho aquí en el ecuador hace rato porque no dicen que hay un desempleo más de cinco millones de ecuatorianos si ahora el empleo hay que amarlo hay que quererlo y hay que y hay que cultivarlo pero eso no dicen elio es lo que dicen ahora le escuché yo de lo que dice usted al señor de la torre y que esas propuestas que ojalá cojan los políticos ojalá cojan los ciudadanos ojalá cojan cierta gente lo único que ya no nos insultó porque otros días lo veía que estaba insultando que nosotros nos oponemos y punto y ahora ya le preguntaron los los sindicatos están en contra y él dijo sí porque no han leído que leamos todo la propuesta y en fin le decimos al señor de la torre le contesto le digo señor de la torre esa propuesta es del señor lazo y del banco mundial y de ustedes que han venido haciéndole daño hace rato segundo esa propuesta sólo quiere que haga una cuenta única para para que se escuche bien para que el ciudadano diga no para qué voy a tener en el seguro social voy a a un banco privado ellos están al servicio de la banca privada y ellos lo que están desviándonos que vayamos a la banca privada con la cesantía que es una cesantía que tiene como diez mil millones que no lo tiene ningún banco con una un respaldo de propiedades que tiene el seguro social eso si no dicen nada no porque no dicen cuáles son los bienes de la seguridad social igual no han dicho nada 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 del pago de la deuda y cuando usted dice que dicen los candidatos los candidatos lo que tienen que esto acoger porque primero no es del gobierno el la institución el instituto ecuatoriano de seguridad social en su vida ha sido una institución privada pero la han utilizado para caja chica para caja chica de los gobiernos de turno para eso se la han utilizado es el elíes no es del gobierno de turno hoy escuche señor las no es del gobierno de turno ni del que vendrán ni de los que se van el instituto es de los afiliados activos de los jubilados y de los campesinos y de los que reciben montepíos eso es eso quisiera que el señor de la torre que está bastante iluminado en ver la plata de del íes para que salga a la banca privada le decimos señor de la torre todos hemos venido planteando un cambio profundo de la seguridad pero la administración de todos los gobiernos porque en la ley dice así han hecho lo que les ha dado la regalada gana decía un ex presidente de la república y eso es lo que nosotros queremos que el seguro sea manejado por los afiliados con técnicos de los afiliados puesto por los dueños de la institución porque en el ecuador si hay buenos técnicos eso hay que reconocer y hacerlo entonces cuando usted me dice si aquellos candidatos no se pronuncian nada es que qué se van a pronunciar si ellos sólo buscan votos no buscan el desarrollo del ecuador no buscan el desarrollo de las instituciones por eso no dicen nada de la privatización porque no dicen que van a privatizar las áreas estratégicas ahí si no dicen nada y les decimos las áreas estratégicas son del país de los 18 millones de ecuatorianos de ellos es y eso es lo que hay que apuntarla le agradecemos mucho a don mesías tatamués moreno presidente de la sede por su generosa palabra en el programa claro que se puede número 5 aquí en esto pensamos punto com gracias don mesías y algo para concluir por favor llamar a los ecuatorianos aquí ya no sólo aquí no se trata de los sindicatos el seguro lo tengo que defender yo porque es mío si los ciudadanos no entienden eso bueno ya que quede bien claro aquí no se trata que los sindicatos defienden al seguro que se trata que los afiliados yo que pertenezco a mi institución tengo que defenderla porque es patrimonio patrimonio de los afiliados jubilados y campesinos que pertenecen a la institución dos no nos dejemos dividir no nos dejemos dividir por lo electoral sepamos votar votemos y por eso nosotros si votaremos por IACU si le pedimos al ecuador que vote por IACU que es una alternativa que podemos que la vez pasada ya ganó y le hicieron fraude y le robaron la presidencia y acá le decimos al pueblo ecuatoriano vigilemos las votaciones vigilemos para que la votación no se haga humo no se desaparezca y gane voten por IACU por una seguridad social independiente y que pague el gobierno voten por IACU por una educación laica y gratuita voten por IACU por un empleo y voten por IACU para que no privaticen las áreas estratégicas por eso aquí no estamos apoyando a la banca no no venimos representando a los sectores pudientes sino que representamos al IES al trabajador y ese trabajador es el pueblo ecuatoriano muchas gracias muchas gracias si te gustó este vídeo dale clic en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas nuevos vídeos declaro que se puede en respaldo a la candidatura de IACU Pérez a la presidencia de la república gracias a don mesías tatamués moreno otras cosas más importantes para que la q. sp.